¡Aleluya! 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 ¡Vamos! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria al Señor! ¡Agradecemos a Dios primeramente la oportunidad, luego así a las personas que nos la conceden para dirigir la parte de devocionar! ¡Gloria al Señor! Y para esto, voy a querer. Ese subiendo a otra plataforma la misionera Ceneida Santana Y así ella me esté acompañando Gloria al Señor, aleluya Mientras ella sube usted sigue adorando a Dios Alabanza Gloria al Señor, dele a Dios lo que usted le trajo en esta noche Dele al Señor lo que usted le trajo Alabanza No tenemos con qué pagarle lo que Él ha hecho con nosotros Aleluya, gloria a Dios Santo es su nombre Santo es su nombre, santo es su nombre Juego ha bajado del cielo Aleluya Gloria al Señor Gloria a Jesús, aleluya El fuego que descendió hasta que un mes Me hizo pentecostar de la cabeza a los pies Fuego que descendió a 121 veces Me hizo pentecostar de la cabeza a los pies Me hizo pentecostar de la cabeza a los pies Mientras ventecostar de la cabeza a los pies Me hizo pentecostar de la cabeza a los pies Yo quisiera que sucediera aquí, yo quisiera que... Yo quisiera que sucediera aquí, yo quisiera que sucediera aquí, lo que sucedió, lo que sucedió, estaba cayendo fuego, estaba cayendo fuego, estaba cayendo fuego del espíritu de Dios. Y yo quisiera que sucediera aquí, yo quisiera que sucediera aquí, lo que sucedió, lo que sucedió, no le maté a ti, lo que sucedió, estaba cayendo fuego, estaba cayendo fuego. Lo que sucedió que quedaba perfecto Estaba cayendo fuego, estaba cayendo fuego En el seguido de Dios, estaba cayendo fuego Estaba cayendo fuego, estaba cayendo fuego ¡Órale! No quisiera que sucediera aquí 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 Lo que sucedió que quedaba perfecto Lo que sucedió, alabanza! Lo que sucedió, amén! Lo que sucedió, amén! Lo que sucedió, aleluya! ¡Meveramos el todo! ¡Meveramos el todo! Lo que sucedió! Lo que sucedió Lo que sucedió Estaba cayendo fuego 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 Y yo quisiera que Yo quisiera Al avanza Con las paredes Con las paredes Digo, pero yo estaba cayendo fuego, estaba cayendo fuego en la Espíritu de Dios. Estaba cayendo fuego, estaba cayendo fuego, estaba cayendo fuego del Espíritu de Dios Yo quisiera que, yo quisiera que... yo quisiera creer lo que sucedió lo que sucedió lo que sucedió lo que sucedió te libro lo que sucedió estaba gano en juego estaba gente en juego Estábamos unánime y juntos en la gloria Si nos dimos Dios no desciende Es gloria Quisiera que Yo quisiera que Padre, mamá, fuera Lo que sucedió 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 Estaba cayendo fuego Estaba cayendo fuego De mi espíritu de Dios Estaba cayendo fuego Estaba cayendo fuego De mi espíritu de Dios Yo quisiera de, yo quisiera de, yo quisiera de alabanzar, yo quisiera de alabanzar ¡Ven gloria! ¡Alobamos! ¡Santo! ¡Con la mayoría! ¡Con poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios! ¡Alobamos! ¡Santo! ¡Ven gloria! 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 ¡ ¡Suscríbete! 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 ¡Gloria! ¡Oh, poder de Dios! ¡Alabanza! ¡Devante a sus paliadores, la presencia de sus padres! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria al Señor! ¡Alabanza a Dios incomparable! ¡Majestuosa Dios! ¡Alabanza a Dios incomparable! ¡Se metió el Espíritu de Dios aquí! ¡Y no como bien correcio! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego!